¡Ya, ya, ya! Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo canal. Estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 mundo patrón de PC número 46 y tenemos aquí una invitada especial que se llama Brenda. ¡Hola Brenda! ¡Hole! ¿Cómo están? Y tal. Y bueno, pues, si se fijan aquí donde estoy es en el faro. Este, el faro que estoy construyendo hace como unos 15 o unos 20 unos 15 o 20 episodios y tal. Y bueno, pues, estamos en el faro mágico. Estoy usando la textura original con la que empecé y este, también estoy usando shaders y tal. ¿Y por qué? Bueno, pues, porque es un capítulo especial. Es que nada. Además que dice Brenda que no le gusta la textura de Soratexfamber, no sé realmente por qué, porque a todo mundo le encanta. Pero bueno. Allá, este web. Shaders es mucho mejor. Oh, pues sí. Siempre. Lo que pasa es que a veces me da problemas y tal. Vale, quito estos marcadores porque me estaban molestando los de la casa. Y ahora, estoy pensando en tirarme por aquí y espero no morirme. Ahí está. Vale, vale, vale. Ya, ya. La primera prueba superada. Ok, aquí tendríamos el faro. Después, aquí hay un creeper que quiere morir. Pobre. Oye, 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 araña, araña. Araña, araña, araña. Mira, araña. Este creeper... Se lo está jugando. Este creeper se lo está jugando. Este creeper se lo está jugando. ¿Es de noche? Sí. Ok. Es que queda mejor ver el faro de noche y tal. Faro mágico. El faro se llama Hikari. Hikari. ¿Y quién le puso el nombre? Yo aquí. Exacto. Vale. Este... Ok. Aquí se está llenando de mobs y tal. Es que no quise iluminar el... O sea, no quise iluminar esta parte. Realmente porque se ve mejor así sin iluminación y tal. Solo que ahorita me estoy arrepintiendo. Lo que pasa es que no me traje una cámara, ¿verdad? No. Bien. No, no, no. Pues voy a tener que... Este... Sobrevivir esta noche. Y limpiar aquí la zona. Y tal. Bueno, que ya se está haciendo de día. Así que no importa. Cuando... Ok, ok, ok. Cuando recién empecé con... O sea, a intentar grabar y tal. Todavía era de noche. Pero... Este... Hice muchas intros. Por ende ya se dio cuenta de cuantas. Y tal y... Es más, si... Si veo que no... Que no está vergonzoso y tal. Voy a subir esa parte del video. Ok, ok, ok. Me está dando cuenta que estaba... Este... Aplastando una tecla del... Del ratón y tal. Por eso estoy saltando. A ver. Esta ya la quito. Y vuelvo. Ok. Quito esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Ok. Sí, aquí estoy limpiando la zona. Mira. Hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco creepers... Que se están uniendo a la fiesta. Ah, pero tengo para todas. Bueno, sirve que te quieren despejar el área, ¿no? Pues sí. Y este arquero. Por arquero. Ok, y ahora este otro creeper. Le voy a hacer un crítico. Ahí está. Vale. Ahora... Ah, este... La idea de hacer esto del faro. O sea, la idea de venir al faro y tal. Y terminar la construcción que había dicho que iba a empezar desde hace... Pues no sé, como unos 20 capítulos fue de Brenda. Este... Porque... Porque yo estaba pensando, no sé, seguir con lo del templo y tal. Y me dijo, ah, pues, ¿qué tal si vas al faro? Y está bien, porque es de las mejores construcciones que he hecho en Minecraft. O sea, en este mundo y tal. Y ya, pues, fue tu idea. Así que... Todo el mérito, Brenda. Vale. Mmm... Lo que estaba pensando es que no sé, más o menos... O sea, todavía no tengo una idea clara de la estructura. Mmm... O sea, solo sé que lo voy a hacer con arcilla oscura y con... Madera clara. Madera... ¿Tienes alguna idea? Sí, puedo decir como las onillas de arcita y el interior de la clara. Ah, pues, eso es lo que estaba pensando ser. No, no, no. Las grandes mentes piensan igual. No, no, pero... Eso va a decir. Me refería a... O sea, algún tipo de forma en especial. Y que no sea cuadrada como casi todas mis construcciones. O de hecho ya se me está ocurriendo. O sea, es un tipo como las cosas modernas. Ajá. De los videos que hacías. De lo super genial. Oye, lo sigo haciendo. ¿Cómo? Que sigo haciendo sus videos. Ah, bueno. De los que hacías. Sí, ok, ok, ok. Entonces estoy pensando que más o menos, o sea, esto sería tal que así. Ok, esto va a ser prácticamente tal y como se me vaya ocurriendo o se nos vaya ocurriendo, lo voy a ir construyendo. Realmente no pensé en esto, pero sí está mejor porque la verdad es como que construyes tal y como se te va ocurriendo. Se te va ocurriendo. Sí, sí, y eso no la. Ok, vamos a cortar aquí así, después tengo por aquí un cofre. Voy a dejar cosas en el cofre, como por ejemplo polvora. El vecino ya empezó a golpear la pared, ¿sabes? ¿Cómo te está? Es que el pobre está estúpido. O sea, se da golpes en la pared como que dice, ¿por qué estoy tan estúpido? ¿Por qué estoy tan estúpido? Y tal. Pobre. Sí, sí, sí. Y igual creo que me escucho porque se detuvo. Está bien que me escuche. Sí, es que se pone todas las noches así. No sé si lo has escuchado en otras ocasiones. Sí. No es que explique así nada. Mi libro. Escuchaba. Ah, no, no, no. Que si, por ejemplo, cuando estamos hablando ya en la noche y tal. Que si lo has escuchado. Ah, no, no lo recuerdo. ¿No? Qué extraño. Pero bueno. Ok, sigo con esto. Más o menos tal que así. Y cuéntanos, Brenda, ¿qué ha sido de tu vida? Eh, no sé nada. Ahí en la escuela y en proyectos personales de mi carrera. Ok, este, creo que ya varias personas, este, o sea, les he dicho de qué va tu carrera y tal, pero igual lo puedes decir para, por si alguien lo sabe. Ok. Estudio música contemporánea. Mi instrumento es música. Y es buenísima. Sí. Es, es que es la mejor, es la mejor. Oye, de hecho, Lo que pasa es que es muy modesta, esta y tal. De hecho, había dicho, Creo que te había comentado a ti que esperaba que, este, Que ya pudiera poner tu música y tal. ¿Se recuerda? Es que Brenda acaba de participar en una obra escolar. Ya, ya, ya. Ahí. Ok, acabo de interrumpir esto un momento porque me estaba interrumpiendo. Este, Sí, eh, ¿Qué, qué explicaba, Brenda? Nada. Que no era exactamente escolar porque yo me pertenece a esa academia. O sea, soy de una academia de educación, pero, Yo no estaba dentro de esa academia antes. Ajá. Ok, ok. Pero sí, se ven en una obra musical. Exacto. Esto todavía. Porque todavía pensamos que, Van a haber presentaciones de lluvias temporadas. Exacto. Es que tiene mucho talento y tal, Y pues las personas quedaron impresionadas, Así que quieren seguir. Viendo la obra. Sí. Sí. Ah, este, como, ah, oh. Y pues, por eso mismo que te estaba diciendo, Que, Ya ves que te había dicho hace mucho que quería poner, Algunas de tus canciones y tal, En un, en un blog. Y, y que nunca lo hice realmente porque, Eh, pues no sé por qué, Si, si ya, O sea, ya la música no es, No es solo tuya, Sabes, porque ya se hizo pública. A ver. Mmm. Voy a buscar algo por aquí. Eh, espero encontrarla. Ok, y voy a tratar de reproducirla, Espero que sí. Igualito no la escuchas porque, Tengo unos audífonos y tal, Pero, Más o menos. Ya, ya te sabes la canción, Es la de, La que no supo amarte y tal. Bien, mientras, Mientras pongo la música, Voy a seguir, este, Construyendo y tal, Y ustedes escuchan. Pero esta vez es diferente, No eres el mismo de ayer, La versión de la voz normal. Recuerda estar solo, Ahí todos hemos gustado, Ok, igual las dos están súper, Súper geniales. No te aferres al pasado, Y déjate fluir. Si. Ay, me encanta esa canción. Es mi sombra de la obra. Esa canción pertenece a la obra. Sé que ella te lastimó, Seguro no lo hizo con la intención. Se llama Rosa Tastil. Tú sabes que cada persona, Quiero hacer el spam en mi canalita. No, 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 no. No, no, no. No, no, está ahí, no, está ahí. Ahí todos hemos estado, No te aferres al pasado, Y déjate fluir. Oye. No viés al que no supo amarte, No llores por aquí. No ames a quien sabe odiarte, No tienes por qué, Volverás a enamorarte, Solo basta una vez, Ah, sí, Este es la arcilla clara y tal. No llores más por ella, Pero en el exterior madera. Sabes bien lo que mereces, Tus lamentos no funcionarán, Venta. Ajá. Cuando tú te reconozcas, El amor a ti llegará, Recuerda no estás solo, Estoy pensando que aquí podría poner algo tal que así. Nos hemos estado, No te aferres al pasado, Y déjate fluir, No viés a la que no supo amarte. Este, como un mini laguito, Nada más un poco de un cubo alrededor, Y después de eso, Como un diario con plantas o flores. Oye. O macetas con flores. ¿Te estás robando mis ideas? No, ¿por qué? ¿Te me lo estás escuchando? Sí, Es que la estoy haciendo así como por capas simétricas y tal. Y estaba pensando que en la última capa, Antes de empezar la casa, Iba a ser, Este, Así un tipo, O sea, Una construcción hacia abajo, Donde pusiera agua debajo y arriba a cristal. Y después, Este, Encima de eso, Pues no sé. Bueno, Estaba pensando saplings, Pero también queda bien flores. Sí. Copia una. Sí, 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 sí. Siempre. Ay, Es que, Es que, Es que me das buenas ideas. Sí, Donito. Me das buenas ideas. Y pues, No puedo resistir y tal. Este, No sé dónde dejé, Es que no traje una cama. No, Y aquí no hay ovejas, Porque es, Es la, Este bioma, No tiene ovejas y tal. Y así está haciendo de noche. Bueno, Yo creo que como es un capítulo especial, Lo puedo hacer de día, ¿Sabes? ¿Por qué no? Sí. Ah, Está, No, 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 Voy a chocar, Voy a chocar, También podré ocupar. Ok. Ajá. Voy a dejar estos cubetos por acá. Ah, Por cierto, Tu idea de la lava todavía sigue en pie. Ya, Este, Quizás el siguiente episodio y tal, Vaya a buscar lava, Para ponerla, Al lado, Y tal. Bien. Ah, Es que tienes buenas ideas, Porque ya te enseñé, Eso y tal. Es que es una buena persona, O sea, Me está diciendo que yo soy el mejor y tal, Y pues, Si es cierto, Es que, Ay, Uno no lo puede, Es conter, El modesto, Me dicen, Que a mí me llaman el modesto, Pero bueno, Ahora le sigo con esto, Quito esto por aquí y esto por acá, Ahora, Aquí debería poner, Arcilla endurecida, Ojo, No, Clara, Ponlos aquí abajo, Ajá, Ahora quitaría esto, Aquí, Y esto por acá, ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué más nos cuentas? Nada, Sabías que Minecraft es el juego más jugado y buscado en YouTube? Sí, Sí, Eso es gracias a muchos youtubers, ¿Sabes? Sí, En España más que nada, Me gustó, No, Ojalá, 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 Y en español más que nada, Este, Gracias a, A, Guillermo, Ojalá, Guillirex, Él empezó con eso de estar comentando gameplays y tal, En español sí, O sea, Había otros youtubers en inglés pero el primero en español fue Guillirex, Y ya pues después, ¿Quién va? En como 4 años, O casi 5 desde el 2011, y pues ya él empezó y muchas personas lo consideraron así extraño que alguien estuviera jugando al mismo tiempo comentando el juego sabes pero pues empezó a volver más famosa y después se hizo así un tipo Tenditopic, ay no recuerdo como se dice y tal y y ahora pues es de lo más común sabes, eso mola y este, justo recordando eso de los chasers y tal yo empecé a ver a Willy porque usaba chasers o sea si había visto varias veces su canal y tal solo que pues no me había llamado exactamente la atención hasta que un día, o sea tampoco estoy diciendo que este que no me haya gustado su contenido que sea malo si no pues si lo veía pero pero no lo veía muy seguido hasta que vi una serie que hizo en la que usaba chasers y pues me gustó eso de los chasers así que lo seguí viendo de youtubers realmente no sabría decirte porque solo he visto a Willy que los use y ahorita los estás utilizando entonces yep genial ok 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 veo que me están interrumpiendo mucho no sé por qué este a ver a ver cuánto llevo orando ya los 20 minutos yo creo que hasta aquí dejemos el episodio de hoy sabes si ves tanta pena que nos daba y y realmente al final fue fue bastante sencillo yo creo que aquí dejemos el episodio de hoy y pues no sé en otro episodio nos va a volver a acompañar la señorita brenda la mejor de todas y la super actriz y cantante bien ok ya se le escucha bien a la señorita brenda así que vamos a seguir con esto bien hasta aquí dejaremos el episodio de hoy espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones y tal como siempre les digo la 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 brenda tienes algo que decir ehh muchas gracias por invitarme con todo gusto cuando quieras ah no no gracias a ti por venir y la voy a seguir invitando y te voy a seguir invitando ok bien pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o review o noticia hasta la próxima ay espera será esto ahi esta a la prox dije se va a iba antes de tiempo hasta la próxima adiós ya bye bye jeje chau chau